¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le pasa a Vincent Van Gogh? Vincent Van Gogh está llevando la pintura a un lugar que hasta entonces nadie se había acercado y que de alguna manera tiene que ver con los simbolistas que están en el ambiente, aunque Vincent Van Gogh no les hace mucho caso, que de alguna manera tiene que ver con esta novela de Zola, de la obra que decía su pintor, el pintor se tiene que exprimir. Al fin y al cabo la pintura es expresión del propio artista en lo que ve. Y de alguna manera con esto se está asomando a un lugar que, como os digo, no ha sido visitado por el arte. Hasta ese momento. Cuando Vincent Van Gogh se acerca a un autorretrato o se acerca a un paisaje, ve dos cosas diferentes. Hay dos variables para él. Una es lo que ve una impresionista, que es la apariencia. Pero él y todos nosotros, cuando elegimos, cuando miramos un paisaje, cuando hacemos una fotografía o cuando decidimos, si fuéramos artistas, hacer un cuadro de algo, es porque eso nos transmite algo. ¿No? Quiero decir que Vincent Van Gogh, si está delante del campo, imaginaros que ahí hay una fila de árboles y aquí hay una montaña con un río, en el mismo paisaje, toma una decisión. O pinto los árboles o pinto el paisaje con el río. ¿Por qué pinto aquí o pinto aquí? A Monet le da igual. A Monet le da igual. Porque Monet pinta todo. Pinta superficie. La naturaleza a Monet no le... Simplemente él ve y genera una especie de visión pictórica de lo que está viendo y lo hace casi como una impresora, ¿no? Pero Vincent Van Gogh hace una selección. Selecciona o los pinos o la montaña con el río. ¿Por qué? Porque hay algo interno, espiritual, simbólico, temperamental, que hace que esa imagen para él sea más relevante. ¿Sí? Y cuando pinta el cuadro, pinta las dos cosas. Pinta lo que ve y el sentimiento que eso le está produciendo. Entonces, ¿y cómo se pinta el sentimiento? Porque los impresionistas nos han enseñado a pintar lo que vemos. ¿Pero cómo pinto el sentimiento? ¿Cómo? Solo lo puedo hacer de tres maneras. Con tres instrumentos. Que es composición. Puedo encuadrar aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Forma y color. Soy un pintor. Esos son mis instrumentos. No puedo utilizar nada más. ¿Sí? Vincent Van Gogh se da cuenta de que si satura el color una octava, como la música, lo coge el color y lo eleva un poquito, lo fragmenta, ¿entiendes? Y le da movimiento, esto produce en el espectador, transmite al espectador esa emoción. ¿Entendéis? Esa especie de temperatura que hace que la pintura se caliente. Y eso es recibido por el espectador como algo natural y no natural al mismo tiempo. Sí, es algo que él necesita pintar este sentimiento interior. Que él tiene esta sensación interior que le está provocando esa visión. Las dos cosas. Esto va a ser muy importante para la historia del arte, porque posteriormente se va a definir como expresionismo. El arte es un medio para la expresión interior del artista. Sin este concepto, la pintura abstracta, por ejemplo, de Kandinsky, no hubiera sido posible. ¿No? O la pintura de Jackson Pollock, por ejemplo, o los campos de color de Rothko. Él es el padre del expresionismo. Y yo creo, no lo sé, es una suposición mía, no lo sé, porque él no hablaba de esto, pero yo creo que él intuía a estas alturas que su pintura había alcanzado un nivel de diferenciación, ¿entendéis? Es donde, por un lado, era capaz de demostrar que era un buen pintor, porque tenía los instrumentos con los que todo trabajaban, y por otra parte había conseguido que su pintura fuera diferenciada del resto. Y él se sintiera confortable con lo que estaba haciendo. Es decir, notaba que su pintura reflejaba su propia personalidad, su deseo de crear. ¿Sí? Claro, por eso podríamos decir que, en este momento, Vincent Macau alcaza su madurez. Gracias.